Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. Esta tarde estaremos hablando de arrecifes coralinos con una gran invitada desde Costa Rica, la máster Tatiana Villalobos Cubero, con quien estaremos hablando sobre corales, pero con la ilusión y pasión de cuando éramos niños. Hola Brenda. Hola Tatiana, bienvenida. Hola Gio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola, más bien, ¿sí me escucha bien? Sí, sí te escucho y te veo muy bien, ¿y tú? Perfecto. La escucho bajito, entonces voy a conectar el audio a un dispositivo, pero podemos seguir hablando. Ok, perfecto. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amiguitos a la transmisión, la voy presentando para quienes no la conocen, usted es originaria de Costa Rica, estudió un bachillerato en turismo ecológico en la Universidad de Costa Rica, posteriormente hizo un máster en gestión integral de áreas costeras tropicales, igual por la Universidad de Costa Rica. Es cofundadora e investigadora de la Fundación Rising Coral Costa Rica, organización que trabaja en restauración de arrecifes coralinos en Costa Rica desde el 2016. Usted es una apasionada del mar y los corales. Completamente. No hay demasiado contenta, la verdad. Yo siempre soy demasiado, bueno, aquí en Costa Rica decimos fiebre, o sea, somos fiebres cuando algo nos gusta mucho y que nos apuntamos. Entonces, cuando se trata de hablar de coralos, soy la más fiebre. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Nos puedes ir contando un poco sobre tu historia, cómo fue que decidiste, pues primero por lo de tu bachillerato, ¿no? Que fue en turismo ecológico y cómo, pues terminaste trabajando con corales. Sí, todo empezó diferente. Bueno, yo siempre digo que, no sé, uno siempre se propone cosas, ¿verdad? En la vida, sueños, y a veces toman rumbos diferentes, pero es demasiado interesante cómo de igual manera se logra el objetivo final. Este, y cuando yo empecé a estudiar, lo que yo quería estudiar era biología, pero cuando hice el examen de admisión no me dio la nota para poder empezar, para poder entrar a la carrera. Entonces, en ese momento, obviamente, pues no tenía muchas opciones porque sí ocupaba estudiar y trabajar, ¿verdad? O sea, como lo típico, ¿verdad? Lo que se ocupaba. Entonces, ahí fue donde, viendo como las posibilidades que tenía, salió esta carrera de turismo ecológico que tenía como, igual, cursos de biología, tenía como, hablaba de un perfil profesional que encajaba mucho conmigo, también con la parte social, ¿verdad? Con la parte como de comunicarse, de transmitir. Entonces, entré a la carrera pensando que en algún punto iba a pasarme a biología y al final no lo hice. ¿Te quedaste? Me quedé. Y me quedé porque fue interesante, porque para llevar biología tenía que irme a vivir a la capital, digamos, a San José, y siempre, yo soy del campo, del área rural, entonces para mí irme para San José era como, no, no, no quiero, ¿verdad? Entonces, sí, yo como no, ir a la ciudad ya que a uno le enseñan que la ciudad es difícil de sobrellevar y de todo, entonces tenía como, como ese miedo de pasarme, y en ese momento ya me había ido de la casa para estudiar y estaba viviendo en la costa, y de hecho, como que hacer todo esto fue lo que me llevó, o empezó a enamorarme del mar, porque crecí muy lejos del mar, entonces ya viviendo en Punta Arenas, que es una, es como, sí, es una comunidad pesquera, fue el inicio de todo, realmente ahí ya entender la costa, el ritmo que se vive, el ritmo de vida, la buena vibra, el calorcito y todo eso ya me atrapó, entonces así empezó la carrera, y ahí mismo fue que me enamoré así completamente del mar. Wow, y bueno, entonces ese fue el bachilletno para ustedes. Sí, y terminándolo fue que tuve la oportunidad de sacar el curso de buceo, entonces también ese fue como ya el gancho final, realmente no había tenido nunca la oportunidad de bucear, lo mucho que había hecho era snorkel, y no se compara, ¿verdad? Entonces cuando ya pude sacar el curso de buceo, era eso, era eso lo que quería hacer definitivamente, entonces de ahí empecé a buscar, bueno, ¿ahora qué hago? Porque no quería empezar una carrera cuatro años de biología, o sea, cuatro años me interesa, me gusta muchísimo la biología, y creo que mi perfil y lo que hago mucho tiene que ver con esto, pero igual pensar en llevar otra carrera cuatro años me detuvo y dije, no, voy a buscar especializarme en algo que me lleve más concretamente a lo que quiero, que buscar una carrera base de nuevo, entonces así fue como empezó la historia con los corales un poco. Y justamente eso fue lo que buscaste, porque posteriormente iniciaste el máster, y ya es como cuando te involucraste más, ¿no? Con los aracifes, los corales y todo esto. Bueno, y que como tú misma lo dices, te quedaste enamorada desde el primer momento de que fuiste a bucear. Demasiado. O sea, bucear, yo les recomiendo así a todas las personas siempre, que si tienen la oportunidad de bucear, hay que hacerlo. Es completamente un mundo diferente, es demasiado mágico, o sea, es demasiado chido, yo, bueno, usted sabe que trabaja también con el mar muy de cerca, o sea, es que siempre hay preguntas, siempre hay algo, siempre es súper interesante, y además creo que el mar y la vida marina en sí tiene como ese poder de desconectarlo a uno un poco, o a mí me pasa. Entonces, realmente, no sé, es fascinante, es como el yoga, o sea, como para mí el mar es como me conecta completamente con otro mundo, con algo que no entiendo, con algo que me maravilla a cada momento, entonces, o sea, de verdad, yo espero poder hacer esto el resto de mi vida. Sí, todos queremos eso. Estar siempre en el mar, como si dices, te desconectas, te relajas, y qué mejor de que, pues hacer lo que te gusta, que es eso, estar, y más con los proyectos que ustedes hacen, o sea, lo de la restauración coralina, nos puedes platicar un poquito acerca de estos proyectos. Bueno, como cuando yo entré a la maestría, yo sabía que yo quería trabajar con corales, y también sabía que quería trabajar en el tema de restauración de residuos coralinos, entonces fue de mucha ayuda, porque realmente aproveché mucho la maestría, entonces ya sabía lo que quería, entonces inmediatamente busqué como al tutor, y todo lo que iba aprendiendo la maestría fueron herramientas que traté como de aplicar al tema que yo ya quería trabajar, y además de eso, súper afortunada de que llegara una investigadora del exterior, Joanie, que ella es, bueno, trabaja con cambio climático, acidificación oceánica, este, y empezamos a trabajar, ella quería, se ganó un premio, y quería desarrollar un proyecto de restauración de residuos coralinos, y realmente fue ahí donde, donde empezamos como a trabajar juntas, yo iniciando mi maestría, con una idea de un proyecto, y trabajando con don Jorge Cortés, que es el experto de residuos de coral aquí en el país, y en ese momento también ella llega, buscando a trabajar con don Jorge, en un sabático que hizo, y también buscando un estudiante, que le asistiera a nivel local con eso, entonces fue así, fue puesto al dedo, perfecto, entonces, por eso también yo digo, a eso es como que, no sé, fue un camino, no logré llegar como al, propiamente a la carrera de biología, pero, yo creo mucho como en el destino, y las cosas, y de verdad, de una manera muy extraña, parece que, de verdad, así tenían que ser las cosas, para estar donde estoy hoy, que hago lo que amo, ¿verdad? entonces, es, es muy chiva, de hecho, me vine a vivir aquí, hace como ocho días, al Golfo Dulce, que queda en el Pacífico Sur de Costa Rica, y nosotros tenemos el sitio de viveros aquí, el Golfo Dulce es fascinante, si vienen a Costa Rica, de verdad, yo les recomiendo demasiado, venir al Pacífico Sur, este, y aquí lo que trabajamos es eso, trabajamos con, con las principales especies formadoras de recifes de coral, que tenemos, y, y, trabajamos con liberos bajo el agua, por ejemplo, al momento, ahorita, por los recursos, y los, y la limitada capacidad, digamos, de personas que somos, no hemos podido hacer, como, mucha investigación, relacionada, sino que lo hemos, como, mantenido mucho, creando esa línea base, ¿verdad? de, bueno, cuánto crecen, este, están sobreviviendo, cuáles son las técnicas que nos están funcionando, y a partir de ahí, lo que también hemos identificado es, cuáles son esas líneas de investigación, en las que tenemos que continuar ahora, para poder, pues, responder propiamente, a, al cambio climático, ¿verdad? Que la idea es poder intervenir en ecosistema, conociendo, las predicciones que tenemos, hacia el futuro, por temas de cambio climático, y demás, este, y cómo podemos ser efectivos, ¿verdad? Cómo de verdad podemos tomar decisiones, o tratar de, no sé, utilizar metodologías, que nos permitan, tratar de recuperar, parcialmente, la capacidad del ecosistema, y que sea sostenible, a largo tiempo, por sí solo, ¿verdad? Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes, que hay ahorita, en el campo, de la restauración coralina, cómo hacer suficiente, a nivel de escala, y también, a nivel de intervención. Claro, entonces, ahorita, digamos que su área de estudio, o donde están trabajando, es en el Golfo Dulce, ahí es donde están, llevando a cabo esto, de la restauración coralina, en esa área. Sí, la ofrección más grande, que tenemos, es acá, en el Golfo Dulce, pero tenemos otro, que está en el Pacífico Norte, en Bahía Culebra, entonces, lo que hicimos, o lo que, bueno, como tratamos de organizarnos, es, yo estoy encargada, digamos, de la parte aquí del sur, y otro compañero, trabaja más al norte, entonces, así es como hemos tratado, de organizarnos, porque aunque Costa Rica, sea muy pequeñito, igual, hay complejidad, para movilizarse, de un lado a otro, para poder, y obviamente, esto es más, que solamente, como tener el diseño experimental, de lo que queremos hacer, en el campo, sino que, hay múltiples actores, al mismo tiempo, este, y es un reto, bastante grande, por lo mismo, porque hay que salirse, como de la caja, ¿verdad? Ya no es solamente, como hacer un experimento, que era un resultado, sino que, ya hay mucho en juego, por eso, como siempre, tratamos de hablar, de que este tipo de cosas, o acciones, tienen que ser integrales, porque ya hablamos, de permanecer en un sitio, por mucho tiempo, haciendo investigación, y al mismo tiempo, estamos hablando, de comunidades, que pueden, y necesitamos, que sean parte, y entiendan, lo que estamos haciendo, pues, para que sea efectivo, a largo plazo. Claro, como que se involucren más, en el proyecto, para que sepan, el por qué lo están haciendo, y por qué son importantes, que existan los arrecidas coralinos, o sea, y ustedes, cómo hacen, para elegir el área, de, digamos, dónde van a hacer la restauración, cómo llevan a cabo este proceso. Bueno, cuando empezamos aquí, en el Golfo Dulce, que como le decía, es la operación más grande, que tenemos, realmente empezamos aquí, porque con la investigación, los monitoreos ecológicos, que se han venido haciendo, desde hace un montón de tiempo, eso es lo primero, o sea, hay mucha información, o sea, literalmente, tenemos como la historia, de los arrecifes, y las comunidades coralinas, acá del Golfo Dulce, entonces, es bastante importante, ¿verdad? Yo conozco, el ecosistema, que estoy tratando de intervenir, y además de esto, gracias a esta investigación, que se ha realizado, por parte del CIMAR, del Centro de Investigación, en Ciencias del Mar, y Limnología, de Costa Rica, también, se nota, como, que es un sitio, que hay, en el que han disminuido, presiones, digamos, es decir, hay menos sedimentación, que antes, esto, porque se ha trabajado, mucho, en la protección costera, en la creación, de áreas protegidas, entonces, obviamente, esto, ha logrado, que se restaure mucho, de lo que se estaba, deforestando, y que disminuyan, los sedimentos, por ejemplo, en el Golfo Dulce, que fue, una de las principales razones, por las cuales, hubo una mortalidad, muy, muy grande, en los áreas civiles acá, entonces, empezamos en este sitio, por esa razón, porque teníamos, una historia, muy clara, de lo que estaba pasando, y además, señales, de que, las cosas, estaban cambiando, para bien, lo que pasa, obviamente, es que, cuando hablamos, de este tema, sabemos, que la recuperación, no se va a dar, como normalmente, bueno, no sé si existe, un normalmente, verdad, en temas de resiliencia, o recuperación, de un ecosistema, pero, o sea, no se va a dar, de la misma manera, porque aún así, estamos en un tiempo, muy cambiantes, no sabemos mucho, no sabemos, qué esperar, y en eso, lo que consiste, propiamente, la restauración, y la selección, de los sitios, realmente, como esto es un piloto, en el Pacífico Tropical Oriental, es el primer proyecto, en el que se trabaja, con este tipo, de metodologías, con viveros bajo el agua, con estas, bueno, con estas especies, ya habían, se han hecho, trabajos de investigación, propiamente, pero más como, de trasplantes directos, es decir, tomo un fragmento, de una colonia de corán, lo muevo a otro sitio, y veo su sobrevivencia, y crecimiento, entonces, eso es lo que, el trabajo principal, que se había hecho, entonces, los sitios, a lo que nos, hemos apostado mucho, es trabajar, trabajar donde sabemos, que hubo corales, o sea, que hay, que hay formaciones, en recuperación, o que tal vez no, y que las condiciones, sean para invertir, tanto tiempo, como el dinero, que implica trabajar, en restauración coralina, verdad, entonces, es complejo, y ya, específicamente, los sitios, hay un montón, de cosas menores, verdad, como, por ejemplo, vamos a ver, este, la cercanidad de los ríos, y por ejemplo, vamos a tratar de restaurar un sitio, pero sabemos que la sedimentación, era ese problema, bueno, vale la pena, intervenirlo exactamente, donde estaba, hay teoría, que también sale, muy reciente, que dice que, es importante, o tratar, de intervenir, o poner corales, donde tal vez, nunca estuvieron, porque, tal vez, ahí van a tener éxito, entre, entonces, o sea, es como, es, es bastante interesante, porque, yo siempre le digo a la gente, o sea, no sabemos, no sabemos, o sea, no sabemos de los ecosistemas marinos, lo que podemos saber de restauración terrestre, entonces, no hay una respuesta absoluta, es como prueba y error, para tratar de ver qué funciona, y cómo nos funciona, entonces, y en eso estamos, en esa prueba y error. Y justo ahora que habla de prueba y error, y todo esto, ¿cuál es el reto al que se han enfrentado, el mayor reto, en cuanto a la restauración? El mayor reto, bueno, propiamente como operación, ya como organización trabajando, realmente ha sido complejo la parte de buscar fondos, por varias razones, y una de ellas es muy interesante, los fondos para cualquier tema, uno de ellos es que muchos fondos, hay becas para investigación, pero buscar y encontrar fondos propiamente, para este tipo de temas, o sea, investigar cuánto crece, o sobrevive un coral, o hacer estudios de genética, hay fondos muy limitados, a diferencia de si yo busco fondos para restaurar un ecosistema, o para tener un impacto, adaptación al cambio climático, o tener un impacto en la comunidad costera, entonces ha sido como tratar de adaptar mucho el trabajo que nosotros estamos haciendo, y uno de los retos que al inicio nos topamos muchísimo, fue que, o sea, las personas acá, cuando sacamos el tema, íbamos a tocar puertas para buscar financiamiento, lo nacional, había que empezar explicándole a las personas, bueno, ¿qué son los corales? ¿cómo que se restauran? ¿y por qué son importantes? o incluso, ¿dónde queda el Golfo Dulce? Entonces, o sea, hay un reto tan grande, falta de educación del tema, ecosistemas marinos, bastante, bastante, como, preocupante, y fue un reto muy, y es un reto muy, muy, presente, y para ti, o sea, en lo personal, para ti, ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿cuál ha sido tu mayor reto? ¿cuál ha sido tu mayor reto? El personal, aquí se nos va la hora, el principal reto, como estudiante, por ejemplo, puedo decir, y creo que es muy fácil como, como identificarse con eso, aprendí que, uno mismo es el limitante, digamos, mi mente, por ejemplo, me limité mucho al inicio, porque no era bióloga, entonces, siempre era muy insegura en temas, este, y creo que, que el personal fue eso, por ejemplo, con mi tesis, ahorita, estoy tratando de publicar mi tesis, yo, bueno, yo ya me gradué de la maestría, y de todo, y ha sido muy interesante, y frustrante a la vez, porque, o sea, siempre que hablo con mis mentores, y que me motivan para que siga, por un doctorado, o sea, lo que me dicen es que, o sea, uno solo se bloquea, digamos, uno mismo se pone sus límites, uno tiene sus propias inseguridades, una de las mías es que yo considero que, no, y yo sé que me cuesta muchísimo la escritura científica, entonces, y me he limitado, y de verdad, me he cerrado ahí un montón, y estoy trabajando en ello, pero, pero, lo principal que he aprendido es que, uno mismo puede ser la barrera, para lo que uno quiere lograr, digamos, yo misma me he limitado a muchas cosas, este, y así, y es difícil, o sea, y, brincarse a uno mismo, implica que usted tenga la capacidad, y la fuerza de, auto-realizarse, encontrar el, dónde está el problema, y luchar contra usted mismo, para salir de ahí, entonces, es un, es, es un reto bastante grande el personal. Claro, claro, justamente ahorita lo que, lo que mencionas, de que, es que yo no soy bióloga, y de hecho, cuando te hice la invitación, y dijiste, yo, pero es que yo no soy bióloga, y así de, o sea, el trabajo que hace, el trabajo que hace, con los corales, o sea, es fascinante, y no importa que no seas, o sea, o sea, o sea, un trabajo de bióloga marina, excelente, o sea, no sé, no te tienes por qué limitar. Sí, yo sé, pero todos tenemos, todos tenemos inseguridades, y eso es como, por eso le digo, es increíble, la verdad, lo que uno mismo, se puede hacer a uno mismo, entonces, pero es muy interesante verlo, y vivirlo, ¿verdad? Porque creo que todos, como estudiantes, o en la vida en general, nos, tenemos que proponer metas, grandes, y, e ir por ellos, entonces, es como, parte, parte de lo que hay que trabajar. Sí, como, creo que cuando más grande la meta, o cuando más trabajo nos cuesta, es como que cuando uno más se aferra y más, lo logra, no sé. Hasta ahora, ¿cuál ha sido la mayor sorpresa con la que te has encontrado, al estudiar los corales, en esto de la restauración? La mayor sorpresa, o curiosidad que hayas, este, encontrado. Pues, lo que más, es que yo creo que todo, o sea, es que de verdad, los corales son increíbles, y, es que, yo por eso, es demasiado emocionante para mí, porque, o sea, obviamente, científicamente, o biológicamente, hay muchas maneras de describirlos, pero, o sea, de verdad, ponerse a pensar en los corales, en sí lo complejos que son, lo diminutos que son, lo que logran crear, para mí, de verdad, es demasiado fascinante, solo el hecho de poder verlos como crecer, o sea, ver, por ejemplo, un pedacito de coral que tiene cuatro o cinco pólipos, y eso mide milímetros, pero voy a la recife, y veo estas montañas que ellos mismos crean, digamos, eso, por mencionarle lo más visual, ¿verdad? Pero, uno de los temas que más me gusta, y que me interesa un montón, es el tema, por ejemplo, de la reproducción sexual, de los corales, me parece muy interesante, muy, muy interesante, y además de esto, me parece como un tema, al que hay que poner prioritario, cuando hablamos de los arrecifes del futuro, ¿verdad? Y más de cuando vamos a intervenir, que no hay que dejar de lado, entonces, o sea, que se puedan reproducir de tantas maneras, y los desobes, o sea, para mí es algo impresionante, solo el hecho de que, o sea, de algún día específico, a una obra específica, en diferentes lugares, una misma especie, esté sincronizada, para los desobes, me parece, o sea, me parece demasiado mágico, literalmente, me parece muy mágico, y en México, tuve la oportunidad, de estar en un desobes, así que fue, fue como, o sea, de verdad, yo los entiendo, es demasiado romántico, entonces, creo que ese es el tema, que ahorita, desde la parte como de investigación, y de curiosidad, me gusta muchísimo, muchísimo. Y, hasta ahora, este, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción, que has tenido? Vieras que, depende del tema, hay, hay algunas, por ejemplo, con la parte social, con la parte de las comunidades, muy bonitas, o sea, muy, muy bonitas, desde el hecho, por ejemplo, de hablar con la gente aquí local, y que, o sea, que no lo entienden, que los han visto, y ya como explicarles el tema, ser parte como de ese, de ese cambio de mentalidad, o verlos sorprendidos, o escuchar esas historias, o que la gente me vea aquí en la calle, y me diga como, la muchacha de los corales, a mí me encanta. Entonces, la parte, demasiado, demasiado, demasiado bonito, este, y con la parte propiamente, de los corales, y de todo, creo que, verlo funcionando, en este momento, por ejemplo, ya llegar a ver el monitoreo, y ver que hay, por ejemplo, 10 estructuras, y que ya hay como una metodología, es un protocolo, para monitorear, o sea, es como que, todo se va ensamblando, ¿verdad? Entonces, es bastante satisfactorio, saber que va funcionando, y que, y con esto va a ser, cómo se maneja el riesgo, los problemas después, entonces, creo que por ahí van esos, esos dos. Ok. Y si no hubieras ido con corales, ¿con qué otro grupo, o en qué otra línea, te hubiera gustado trabajar? Creo que con medusas, seguiría igual que los mianos, medusas, comparar como el tema de raciones de coral, con los bosques, este, en tierra, pero aún así, yo creo que, todavía le falta, le falta comparación ahí, porque los corales, es demasiado chido. Ok. Bueno, a todos los que están, a todos los que están, les invito a que vayamos, poniendo sus preguntas, para Tatiana, si quieren aprender, un dato curioso de coral, o algo así. Mientras tanto, Tatiana, nos podrías compartir, quiénes, o quién, ha sido, han sido tu inspiración. Sí. Bueno, ahorita, realmente puedo decir, que mi jefa, es como mi héroe científico, entonces, soy demasiado oportunada. O sea, para mí, por ejemplo, hay muchas personas más, pero creo que, tener la fortuna, de conocer, ser a un investigador, tan a fondo, a un científico, de este nivel, tan a fondo, científico en este caso, y, y es demasiado, o sea, ella es como perfecta, como científica, y como ser humano. Entonces, creo que es como ese ejemplo, y esa inspiración, que ocupamos, porque, yo creo que con todo lo que nosotros, estamos viviendo ahorita, la ciencia, es clave, es demasiado importante, pero de alguna manera, tenemos que seguir, y poner también, lo humano ahí, entonces, ella ha sido como un ejemplo, demasiado, bueno para mi vida, de no dejar de lado eso, de tratar de tener un equilibrio, de siempre que, o sea, estamos haciendo investigación, y a tener la parte ciencia, como que ocupamos, que nos guíe, pero al mismo tiempo, de que, esto es lo que hacemos, de que lo hacemos con amor, de que hay que tener pasión, de que hay gente, que depende mucho de esto, entonces, que ellos también lo entiendan, es importante, y, básicamente, sí, o sea, mi héroe científica, mi inspiración, es ella, aunque odia que yo le diga eso, pero, es, es, es demasiado, pues, placentero, la verdad, es muy bonito. Ok, pregunta, Osmar Sandino, dice, ¿siendo las comunidades coradinas, vasos comunicantes, sobre el reflejo, de la situación real, de las especies, que dependen de él, qué tan contraproducente, ves llevar a cabo, estos experimentos, solo en determinados sitios, debido a la limitante de fondos? Bueno, cuando nosotros pensamos, o planificamos, dónde trabajar, realmente se toma en cuenta, la escala, verdad, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio objetivo, aquí en Golfo Dulce, este, se llama Islotes, aquí localmente, se conoce como Mogos, era uno de los arrecifes, más grandes que teníamos, hubo una mortalidad, por allá de los setentas, del, 90% del, del arrecife, en los últimos años, se ha visto, digamos, una recuperación, principalmente, como, en una pendiente, es decir, la parte sumera, es muy difícil, que se vuelva a recuperar, por las condiciones que tiene, pero esta parte, un poco más profunda, se ve que los corales, realmente, están tratando, o están empezando, a aumentar la cobertura coralina, entonces, la intervención, que nosotros estamos planificando, estamos tratando, obviamente, de pensarla, a que lleve, a un nivel ecológico, verdad, primero hablamos, de una restauración coralina, es decir, yo voy a tratar, de aumentar, la cobertura coral, pero al mismo tiempo, pensando, en cómo podría ser, esta sucesión, que nos lleve, a una restauración ecológica, sabemos, que ni siquiera, en ningún tipo, de restauración ecológica, una intervención, va a lograr, recuperar, el 100% del ecosistema, y eso, es claro, no importa, dónde estemos trabajando, entonces, no puedo responder, completamente, a eso, diciéndole, que la planificación, que yo voy a hacer, realmente, va a asegurar, que todo salga bien, pero al menos, la planificación, que nosotros, podemos hacer, de estar trabajando, con las principales, especies formadoras, de recifes de coral, que sabemos, por la investigación, que se ha hecho, cuáles son, también, de conocer, por ejemplo, cuáles son estas especies, que pueden ser, estas especies pioneras, de rápido crecimiento, verdad, que empiezan a generar, las condiciones, para la recuperación, del sitio, y es con lo que vamos, jugando ahí, entonces, es muy complejo, realmente, pensar en la parte, de restauración ecológica, es un reto, que yo, yo no podría decirle, que ahí, ya somos completamente, exitosos, porque somos, relativamente nuevos, en el campo, pero con lo que se habla, a nivel mundial, y de todo, uno de los retos, más grandes, de la restauración, es, cómo escalar, para que, para que realmente, tenga un impacto, y a lo que se ha llegado, a la conclusión, es tratar, de ser estratégicos, más que, de tratar, de llenar, por decirlo así, como, de corales plantados, todos los sitios, sino de tratar, de ver, por ejemplo, entender la conectividad, de los sitios, cuáles son estos sitios, que son semilla, para otros, por ejemplo, entonces, poner los esfuerzos, donde realmente, pensamos, que podrían ser, más efectivos, e investigarlo, y monitorearlo, y ver si es así, porque tal vez, no sea así, entonces, como les decía, en esto, es como, hay teoría, y la seguimos, y hay investigaciones, que van generando, más y más, usualmente, así funciona, pero realmente, hay mucho, mucho, en el tema de ecología, y de propiamente, la restauración, que, que se está aprendiendo, apenas. Ok, pregunta, Tati, Tati, perdón, llegué tarde, dice, quería saber, cómo comenzaste, yo soy bióloga, y sueño trabajar, en tu tema, Javi. Ay, bueno, cómo comencé, en eso, realmente, cuando yo empecé, mi maestría, que fue la que me dio, la oportunidad, de empezar a trabajar, con temas marinos, fue que, yo sabía, que quería trabajar, con corales de fijo, este, y, cuando estaba sacando, mi curso de buceo, buceo, algo en la redundancia, este, en un sitio, muy degradado, y fue, ahí donde, bueno, con el instructor, y los compañeros, y de todo, empezamos a ver, cómo, o sea, por qué, qué estaba pasando, realmente, por qué nos estaba haciendo algo, vimos un video, eso fue en el 2013, ¿verdad?, de que en Fiji, estaban trabajando, temas de restauración coralina, y ahí, fue como, empecé, realmente, proponiendo, en la parte de la maestría, lo que, como sabía que quería trabajar, con corales, busqué al experto, que era, que es el doctor Cortés, este, para que fuera mi tutor, y, don Jorge, bueno, yo le digo don Jorge, don Jorge tiene como tutor, esa capacidad que muchos tutores tienen, que es de abrir puertas, y, digamos, usted tiene una idea, y si él la ve viable, él busca, con quién conectarlo a usted, o cómo guiarlo, hacia, hacia ese sueño, o hacia esa meta, entonces, realmente, dímelo, creo que me lo propuse, y, y yo, y otra cosa, si lo, si lo va a hacer como trabajo, si lo va a hacer como, parte de un estudio, demasiado, lo que sea, yo creo que es demasiado importante, como, hacer mucha investigación previa, y, y tener muchas ganas de hacer las cosas, porque hay un montón de limitantes, un montón de barreras, y es, y yo creo que lo único que le hace a uno, como, seguir ahí, es como la pasión, y el amor, y las ganas de, de verdad, de lograrlo, entonces, creo que así es más o menos como empezó, con. Ok, sí, justamente, me dice que es de Argentina, y, que es complicado trabajar con esos temas allá, pero pues, como tú dices, si es lo que le gusta, pues, ay, que, que se contacte contigo, también, para que dices los que. Hay, hay muchas oportunidades, y de hecho, el otro año, va a haber, un, este, un congreso, que se llama Refutures, que va a ser en, en mayo, creo, en Florida, y realmente el Refutures, lo que hace es que reúne a todos los investigadores, y practicantes, de restauración de recifes de coral, en todo el mundo, entonces, son como mil personas, y es un lugar perfecto, para conectarse, a donde usted quiera ir, que trabajar en este tema, ahí están las personas indicadas, entonces, también, es una muy buena oportunidad, bueno, es algo muy incierto, con todo este tema del coronavirus, pero, parece que va de fijo, y, les recomiendo mucho participar en este tipo de congresos, porque, de verdad, lo conectan a uno muchísimo, también, eso me ayuda un montón. Así es, ahí uno logra hacer colaboraciones, contactos, todo tipo de relaciones, en ese caso. Bueno, yo y yo nos conocimos en uno, de hecho. Exacto. Dice que si trabajan actualmente con fundaciones. ¿Con fundaciones? Ajá. ¿Como, si hacemos como alianzas, o si recibimos fondos de fundaciones? No más impuso, ¿y trabajan con fundaciones actualmente, en este tipo de trabajo? Bueno, tenemos alianzas, por ejemplo, una de las estrategias que hemos hecho, aquí, en la zona sur, es de, de crear alianzas con organizaciones locales, por ejemplo, hay una, con la que trabajamos muy, muy de la mano, que se llama OSA Conservation, y, es bastante, una organización bastante buena, tiene muchísima experiencia, en la restauración terrestre, entonces, nos hemos complementado, muy, muy bien, y creo que también, eso es como uno de los temas, que uno, como organización, o que uno, como investigador en general, bueno, investigador no, como estudiante, o lo que, lo que sea que uno está desarrollando, o sea, crear estas alianzas, o como, crear, no sé, ¿cómo le diría? Como, no sé, tirar raíces, algo, en el sitio, es una situación importante, cuando empezó el coronavirus, por ejemplo, eso nos salvó muchísimo, porque habían personas locales aquí, que estaban entrenadas, y como aquí no habían casos, pudieron salir a, a darle mantenimiento a los viveros, entonces, o sea, crear este tipo de alianzas, para nosotros, ha sido bastante, bastante importante, entonces, sí, trabajamos, trabajamos, como compartiendo actividades, o, o apoyo, como con ellos, por ejemplo. Perfecto, ¿alguna anécdota curiosa, o chistosa, que te haya pasado, bueno, en esto de la restauración, estoy trabajando con corales, o sea, que nos quieras compartir? Demasiado, voy a pasar para pensar, alguna historia chistosa, es que, fijo, me han pasado bastantes, bueno, desde, por ejemplo, doy muchas charlas, entonces, algo que siempre me pasa, no sé por qué lo sigo haciendo, es que siempre, uno de los viveros que usamos, es tipo árbol, no sé si lo han visto, que es un tubo central de PVC, con ramas, no sé si ustedes lo vieron o no, pero, antes, para el tele, habían unas antenas, que tenían esta forma, que era como un tubito central, y unas, este, horizontales, entonces, siempre cuando doy charlas, hago la broma, de que se le llama como, ese tipo de árbol, y, se me olvida como que, es una nueva generación, o sea, yo soy la única que se vive, mis chistes en las charlas, y eso es algo que me da demasiado vergüenza, pero al mismo tiempo, me da demasiada risa hacerlo, no sé por qué, muy mongola, pero siempre lo hago, y eso es demasiado vergonzoso, pero me, o sea, me han pasado, cosas, no sé, de cosas, pero experiencias, por ejemplo, una muy divertida, es que una vez, en una expedición que hicimos aquí, vino un investigador, David Bond, que es como uno de los líderes, de restauración coralina, también, en el mundo, y estábamos todos buceando, éramos cuatro, y estamos buceando, y pasa así, un tiburón, ballena, sobre nosotros, y él fue como el único, o sea, estábamos los cuatro juntos, y él fue el único, que no la vio, entonces, es como una de esas historias, así, para la vida, que uno dice, como, y, qué mala suerte, pero, no sé, es que cuando uno está en el campo, son, o sea, yo creo que una de las cosas más chivas, de trabajar en el mar, o trabajar en el campo, en general, es que es demasiado divertido, usualmente uno trabaja con gente, bueno, usualmente, no siempre, pero, uno tiene un equipo de trabajo, y es demasiado, chill, es demasiado, como bonito el ambiente, que uno tiene, en el mar, y el solcito, y lo cansado, pero tiende a ser, muy divertido siempre, entonces, son como miles de historias, creo, imagínate, desde el 2016, 2016, uy, un montón, un montón, pero no me acuerdo, me acordé de esos dos, ¿cuál es tu especie de coral favorita, Donina? Mi especie de coral favorita, bueno, me gusta demasiado, bueno, Posilopora, creo que por el momento, es mi coral preferido, y es el que es con el que más trabajamos, pero es que me parece muy interesante, porque primero, este coral ramificado, desde muy pequeñito, por su forma, ya es hábitat, para otras especies, ¿verdad? Entonces, es súper interesante, y los pólipos en sí, me encantan, porque es como este coral, que casi siempre tiene los pólipos afuera, no importa si es de día o de noche, entonces, yo amo fotografiar, los pólipos de Posilopora, entonces, digamos, ya tengo que acordarme, que estoy trabajando, y dejar la cámara, pero, sí, es mi coral favorito por ahora, y por eso, digamos, los pólipos de Posilopora, eso sí, lo que es. Y en su, bueno, la fundación que tienen, bueno, en este de Raising Coral, este, ¿tienen algún tipo de, no sé, programa de voluntariado, o algo así, o donde involucren, digamos, como al público, ¿no?, en general, para ese, para esos proyectos? estamos trabajando en ese programa voluntariado, estamos trabajando en ese programa voluntariado, actualmente, no lo tenemos en sí, porque, en los sitios donde estamos trabajando, hay, bueno, en este principalmente, los recursos son limitados, entonces, este, por ejemplo, no hay centros de buceo en sí, entonces, que nosotros aumentemos la cantidad de personas que vengan, no tenemos tantos equipos para poder, digamos, como movilizar personas, ni demás, este, pero sí estamos tratando, de trabajar en uno, lo que hemos hecho ahorita, más que todo, es apoyar investigaciones, trabajos, digamos, de un tesis, o cosas así, pero no, no un programa como tal, creo que va a ser mucho más fácil, trabajar un programa voluntariado en la zona norte, este, en el Pacífico Norte, porque ahí, si hay muchos centros de buceo, la oferta turística, es como mucho más amplia, pero sí estamos planeando aquí, como, estamos trabajando en un plan, propiamente, como de sostenibilidad, como para generar más ingresos a las comunidades, y entre eso está, que podamos crear una capacidad local, para tener, atraer turismo, voluntarios, y que las personas locales, se vean, pues, beneficiadas con eso, pero es una estrategia compleja. Claro, sí, pero estoy segura, que con todo el trabajo que están llevando a cabo, lo van a lograr en el futuro. Pregunta a Mina Correa, que, ¿qué otros arrecifes has podido visitar? ¿Has podido? No mucho, antes de que empezara a trabajar con corales, realmente nunca había salido del país, y después de que, después de que empecé a trabajar con corales, este, he visitado, he salido del país siete veces, así que puedo decir que los corales me han llevado afuera, bastante, más de lo que en algún momento esperé, pero los que he conocido ha sido muy bonito, digamos, bueno, aquí en Costa Rica, he trabajado en ambas costas, pero principalmente en el Pacífico, he buceado en México, en Puerto Morelos, también en República, ajá, en República Dominicana, en Valle Ibe, y en Florida, en Los Cayos, entonces ha sido bastante bonito, bueno, y uno de los lugares más chidos que visité fue ahí en Puerto Morelos, que la verdad, bueno, y ahí estaba haciendo un curso de reproducción sexual de corales, entonces ahí además, vi de Sobe, de Acrópora, y fue como, bueno, la mejor experiencia, las brotas respectivas, demasiado chido. ¿Con quién te gustaría colaborar, Tatiana? ¿Qué dices así como de guau, con él? Sí, pues, y más porque en algún momento he pensado en un doctorado, ¿verdad? Que lo tengo ahí, hay que superar estos barreros mentales, es que puedes. Sí, sí, me gustaría mucho trabajar con, bueno, en Estados Unidos, hay varios investigadores que trabajan con genética, este, hay, bueno, una doctora, Iliana Bounce, es una como de esas líderes, ¿verdad? En temas de genética, que es bastante interesante el trabajo que hace, Andrew Baker, que también es de la Universidad de Miami, que trabaja mucho con genética, también trabaja mucho con el endocimiento, bueno, con Susantela, este, y con reproducción sexual, creo que me gustaría complementar por ahí, logré conocer en este, en el último ReFutures, a Margaret Miller, y a muchas personas de la organización, de esta organización que se llama Seacor International, que trabajan con temas de reproducción sexual de corales, entonces creo que por el momento parece que ahí podría haber una muy bonita colaboración y un crecimiento profesional muy grande si lograra hacer algo por aquí con eso. Y en México también, y en México también, obviamente conozco, bueno, había hablado con David Paz también, que trabaja mucho con ese tema, y me agradaría mucho en cualquier momento, con Ania, que trabaja en reproducción sexual también, este, entonces yo creo que oportunidades hay, y ahí están, atentos, quiero ir a México, y quiero ir a más lugares. Sí, José, ahora que dices de que quieres regresar a México, ¿cuál es, digamos, el arrecife, a que mueres por ir a bucear? No sé, digamos, un ejemplo, la gran barrera de Australia o algo así, no sé. ¿Qué quiero ir? Ajá. Bueno, el principal a lo que me gustaría ir es a la Isla del Coco, es en mi país, y no la he conocido, entonces de verdad, quiero mucho con todo mi corazón ir a la Isla del Coco, este, vamos a ver, creo que después de la Isla del Coco, así como que esté en la lista top, me gustaría mucho ir al Indo-Pacífico, o sea, me gustaría mucho, no sé, como ir por, a conocer, no sé, el Triángulo de Coral, o tal vez estas han sido las más como, por ejemplo, las Echels o por acá, creo que, sí, exacto, sería demasiado bonito ir por estos lugares, entonces, algún día uno en un casado. Mientras uno se lo proponga, lo puede lograr. Sí, sí, sí. ¿Algún consejo que le quieras dar a todos los que estamos conectados, acerca del cuidado que, o la aportación que podemos hacer nosotros, de nuestra casa, para apoyar, digamos, a la conservación de los corales, o y del medio marino? Sí. Yo creo que lo principal, es, yo, o sea, es muy, a veces, o no sé por qué, o sea, cuando vemos los videos en la tele, de recursos marinos, o demás, o de la vida marina, pues eso sí nos impacta, y nos llama mucho, pero entiendo el por qué, pero creo que hay que acabar, o sea, lo sentimos muy lejano, es como que nos cuesta realmente enamorarnos, y sentir lo propio, digamos, por ejemplo, como yo amo demasiado, y le trato de decir a la gente, o sea, los corales que tenemos, la vida marina que tenemos, es increíble, entonces, yo creo que lo principal, para que nosotros, podamos llegar más lejos, con el tema de conservación, de restauración, o demás, de ecosistemas marinos, y en especial, a recibir de coral, es empoderarnos, y enamorarnos de ellos, o sea, realmente, de entender que están ahí, de que es muy, o sea, de entender la complejidad que tienen, y de lo mucho que se hace, Costa Rica es bendecido, con tener dos costas, entonces, y súper diferentes, tenemos mar Caribe, y océano Pacífico, por ende, no se parece nada, una costa a la otra, este, y son, espectaculares, a su manera, entonces, o sea, lo principal es eso, yo creo que, todos lo hemos escuchado, cien mil veces, de que uno solo, protege lo que ama, o algo así, yo soy malísima con los bichos, pero, este, realmente conocerlo, nos va a llevar a querer, protegerlo, cuidarlo, o sea, es como, dar testimonio, y hablar de esto, y después, pues cualquier cosa, que nosotros hagamos en tierra, por, por mejorar las cosas, por mejorar el ambiente, por mejorar la vida, en general, este, va a tener un impacto positivo, en el mal, lo que hagamos, entonces, yo creo que es, claro, que es una responsabilidad, de todos, y, y no es tan difícil, realmente, es nada más que, necesitamos visibilizarlos más, o, o tener más presente el mar, en nuestra vida, aunque estemos en tierra. Claro, justamente eso de dar a conocer, ahora sí, este tipo de temas, digamos, que no es tan conocido, bueno, tan conocido para, digamos, el público en general, aquel que no se dedica a la conservación, que no es biólogo, que no es gestor, lo que sea, este, en una de tus, una publicación, hace tiempo vi que, bueno, no sé, no recuerdo exactamente quién sacó, pero había un tipo libro, algo así, que era dedicado a los niños, donde les hablaba sobre los corales, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, bueno, ese libro es lo mejor, de verdad, nosotros tenemos acá, una escritora, muy conocida, que se llama Lara Ríos, doña Lara, usualmente lo que escribe, son cuentos, ¿verdad? para, para niños, y por ende, nosotros cuando estuvimos en la escuela, en el colegio, teníamos, eran parte de las lecturas obligatorias, este, y ella escribió, un libro que se llama, Los Corales Mágicos, y de verdad, no es porque haya sido acá, nosotros tuvimos la dicha, de trabajar muy de cerca con ellas, o sea, yo les mandaba como fotos de corales que tenía, este, revisábamos el texto para, con detalles técnicos, o temas así, fue un precioso muy bonito, pero además de eso, o sea, el libro, es demasiado, como, es, no sé, es demasiado bonito, por ejemplo, yo se lo di a mi abuela, y es, es como, ella nunca, o sea, nunca ha estado como en el mar, y mucho menos, creo que se imagina la vida marina, porque no tienen como un televisor, que lo permitan, y nada así, entonces, para ella el libro, cuando ella describía el libro, era, otro nivel, para mí, poder ver eso, y además, en los niños, y es el primer libro, que es para niños, y que saca un tema marino, no teníamos en el currículum, o en el, en el Ministerio de Educación propiamente, un libro que tratara este tipo de temas, entonces, ojalá, bueno, ojalá pueda salir, como, hacia otros países, no sé cómo podríamos, tener ese negocio, o sea, pero, es bastante, es una herramienta muy bonita, y es, tiene mucha fantasía, y creo que eso es lo que nos hace falta, eso es lo que he aprendido mucho, en este trabajo también, de que, como una herramienta muy poderosa, que me ha dado la vida, es que, amo demasiado esto, entonces, creo que, aunque la gente no lo entienda, aunque no entienda, de qué estoy hablando, como cuando le hablo a mi familia, digamos, que no saben qué hago todavía, creo, este, lo que sí entienden, es que, es que, es algo muy poderoso, que es algo que, de verdad, es importante, entonces, creo que la facilidad, de poder comunicar, algo a los demás, es lo que hace la diferencia, si creamos siempre, la podemos comunicar eficientemente, a las personas, yo creo que, tenemos un mayor impacto, ¿no? Entonces, hay que ponerle un poquito de fantasía, y un poquito como de amor y pasión, cuando, cuando hablamos de lo que hacemos, aunque nosotros siempre, veamos la parte, verdad, como del experimento, como la parte, como más de, no sé, como de planear un resultado, y listo, es más que eso, la gente espera más que eso, entonces, es importante, trabajar como nosotros, como estudiantes, los futuros investigadores, trabajar más en, en cómo podemos calar, y llevar el mensaje, al público general, y estos libros, son una herramienta increíble, claro, porque, empiezan desde, o sea, educar a los niños, a darles a conocer, desde pequeños, o sea, lo, que es un coral, su importancia, y, pues, que los vayan a cuidar, y como una historia, y como una historia, que a nosotros, de niños, nos, o sea, por ejemplo, hablar con los animales, o demás, yo creo que ese es el tipo, de fantasía, que, que a veces perdemos, entonces, así es, invito a todos los que están conectados, si le quieren hacer alguna, otra pregunta a Tatiana, que aprovechemos estos últimos minutos, que tenemos, por ahí, Ale Leiva dice, vente para México, Tati, David Paz es el mejor, ve con él. Sí, ves, ahí tenemos, tenemos que trabajar en algo de vivo, saludo, saludo. Oye, Tati, tengo una duda, ustedes tienen, bueno, tienen viveros, ¿no? Donde tienen, digamos, cultivan, o tienen los corales, después los llevan, digamos, a los sitios, de donde los van a, pues, por decir de algún modo, los van a sembrar, ¿no? Pero, ¿cuál es, como digamos, el rango, de que ya está en el vivero, ya saben ustedes, que está como que listo para transplantar, digamos? Bueno, el principal indicador que tenemos es tiempo, o sea, sabemos, y hemos notado, que en un periodo de unos 10 meses, más o menos 3, podría ser, dependiendo como la especie de coral, ya están listos para ir al arrecife, obviamente, también hay, hay algunos, por ejemplo, factores, que se nos van de las manos, por ejemplo, este enero, este, se calentó mucho el agua, entonces, obviamente, esto estresa muchísimo a los corales, y no vamos a esperar, pues, que estén listos en el mismo periodo de tiempo, pero, en un periodo de esto, como de 10, 12 meses, lo principal es que ya sabemos que, en este tiempo, ya alcanzan un tamaño, de que, ya los podemos llevar al arrecife, entonces, básicamente, es eso, sí, y, y ha funcionado, ha funcionado muy bien, y lo que hacemos ahorita, en lo que más estamos enfocados, es, cuando los llevamos al arrecife, cómo podemos, como, recrear patrones, como se hacen en los bosques, de hecho, patrones, que puedan, como, acelerar procesos, ya sea con los masivos, que puedan funcionarse, y crear, pues, o trabajar, o funcionar como una colonia más grande, este, o con posilóporas, que podamos hablar de un parchecito, que empiece a tener, como, sus funciones ecológicas, entonces, hacia ahí es donde, donde vamos. Ok, gracias. Y, y, este, no han tenido problemas, o algo así, con, digamos, el blanqueamiento de coral, o algún tipo de enfermedad. Este enero, nos causó muchísimo, fue la primera vez, desde el 2016, que tuvimos ese problema, entonces, fue como, uy, no, fue bastante como, cuando trabajamos en esto, y sabemos, siempre hablamos de lo que el cambio climático trae para los corales, pero cuando ya uno lo enfrenta, y uno dice, ya sabíamos qué ver, o sea, que sabemos que, las predicciones lo que dicen es que vamos a tener un fenómeno del niño, por ejemplo, o calentamiento más frecuente, más intenso, entonces, teníamos bastante, bastante miedo al respecto, pero, no había una alerta de fenómeno del niño, entonces, tenemos los sensores HO, que lo que nos mostraron en el tiempo, es que, usualmente en el verano, hay temperaturas altas, pero, entran unas corrientes frías, y esto mantiene, a los corales bien, y la diferencia que vimos, es que este enero, no entraron estas corrientes frías, entonces, ya es como un proceso, o sea, ya más como, de hecho, el esposo de Joni, el es oceanógrafo, y era como el que estaba viendo los datos, y nos decía, bueno, creo que podría ir por acá, digamos, de que eso es lo que está sucediendo, y, y sí, se blanquearon, tuvimos una mortalidad del 9% en los viveros, debido a esto, pero algo muy interesante, bueno, no que se murieran, pero algo muy interesante, sí, es que, por ejemplo, de 6 colonias donantes, no, de 12 colonias donantes, diferentes que tenemos, este, 2 fueron las que tuvieron la mayor mortalidad, o sea, muchas colonias no tuvieron mortalidad, otras tuvieron un 2%, un 6%, pero 2 colonias donantes, que lo esperamos algún día llamar los genotipos, tuvieron un 85% de mortalidad cada una, entonces, obviamente, esto hace que el porcentaje de mortalidad general, ese 9% sea muy elevado, relativamente bajo, también para, para lo que sucedió, que fue un periodo de calor de varias semanas, pero, pero sí, lo tuvimos, entonces, también de eso se trata, nos dio como una idea de que podemos propagar con más fuerza, no se trata de dejar de propagar los que tuvieron mayor mortalidad, pero al menos, ir entendiendo y describiendo un poco más, y claro, si le ponemos genética a eso, ya sería, sería, es el sueño para, también que tenemos que llegar. Por supuesto, fue muy grandioso. Bueno, afortunadamente estamos llegando al final, Tatiana, agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta tarde, que nos hayas hablado de tu pasión por los corales, nos hayas compartido tu historia, y nos hayas platicado un poquito de, todo este, estos proyectos que se están desarrollando con la fundación, que es la restauración Coralina, muchísimas gracias, te deseo el mejor de los éxitos, y adelante con este doctorado, vas a ver que vas a lograr cosas, eres muy capaz, ya sea en México, en su patica, donde sea, lo vas a lograr. Muchas gracias, y de verdad, yo, demasiadas felicidades también, Oscar, porque este espacio está súper bonito, muy interesante, y he visto varios, y de todo, entonces, creo que es un esfuerzo que felicito, muy valienta, así que, muy contento. Sí, y a todos los que se unieron esta tarde, muchísimas gracias, y ya saben, cualquier duda, los que quieran trabajar con Coral, pueden contactar a Tatiana, que es una de las expertas en restauración Coralina, y nos, muchas gracias, Taty, saludos hasta Costa Rica, y a todos los espero el próximo martes, con un nuevo invitado, que igual estaremos hablando un poquito también, sobre arrecifes coralinos, en quinodermos, y más tarde estarán viendo quién es el próximo invitado. Muchísimas gracias, Taty. A ustedes, Dios se cuidan, abrazos, y pura vida. Pura vida.